Son temas que me preocupan mucho. Primero, el narcotráfico, la prostitución infantil, la trata de personas, la violencia brutal en los barrios y todas las formas de criminalidad organizada crecen, están creciendo. Estoy pensando a una mujer valiosa argentina, la Peresuti, que la metieron presa por denunciar todas estas cosas, están creciendo. Crecen sobre la tierra rada por la miseria y la exclusión, que en definitiva son su condición de posibilidad. Crecen cuando no hay integración socio-urbana y se dejan marginados los barrios de los pobres, sin agua, cloacas, luz, calefacción, vereda, parques, centros comunitarios. Clubs y parroquias, no tienen nada de eso. Crecen cuando en los territorios rurales no hay una adecuada distribución de la tierra, un ordenamiento territorial equilibrado, un apoyo constante a la agricultura familiar y el respeto a la familia rural que termina sometida a poderes criminales. Pienso a ese caso de Entre Ríos que vos conocés muy bien. Hay que atacar las causas estructurales, pero mientras tanto tenemos que enfrentar esto, las dos cosas al mismo tiempo. Sé que ustedes no son policías. Sé que ustedes no pueden enfrentar directamente a las bandas criminales, como tantos policías buenos lo hacen. Pero les pido, por favor, que las enfrenten de manera indirecta. El trabajo de base que realizan ustedes y tantas personas de la iglesia es muchas veces la última barrera de contención. Que sigan combatiendo la economía criminal con la economía popular. Yo no sé si es lícito hablar de economía popular. Yo creo que sí. Y si es una cosa que nadie entiende, ponganla en marcha para que la entiendan. No aflojen, por favor. Sé que pido algo difícil, pero es muy necesario. Ninguna persona, sobre todo ningún niño, puede ser una mercancía fungible en manos de los traficantes de la muerte. ¡Gracias!